Vamos entonces a practicar metafísica. Metafísica tiene que ver con nuestro poder interior. El poder interior se activa con las herramientas interiores, que son invisibles, pero que no por eso no están presentes. Una de las herramientas interiores es el pensamiento. El pensamiento está presente en nuestra vida todo el tiempo, pero nosotros necesitamos activarlo con fines de beneficio propio. El pensamiento todo el tiempo está pensando. Si tú te quedas así quieto, tu mente empieza a volar y dice, ¡Ay! ¿Cómo estará mi gato en su casa? El Julito. ¿Estará bien? ¡Oh! Este... ¿Qué voy a cenar? Me llegan las ondas mentales, me llegan las ondas mentales. O ¿Qué cenar es saliendo de acá? O tu mente empieza a irse, a irse, a irse, a irse, a irse, a irse. Y está muy bien pensar en esas cosas, ¿verdad? Pero la realidad es que no reditúan para nada en nuestra vida. Lo único que reditúa es concentrarnos en donde estamos mientras estamos. Eso genera una sanación mental. Si nosotros pensamos en el lugar que estamos y nos concentramos, allí tu mente se empieza a regenerar. Todo lo tóxico, todo el ruido del exterior desaparece y tú te empiezas a sanar, empiezas a ponerte bien. Tu mente empieza como a calmarse, pero también a fortalecerse, a sentarse, digamos, acá. Ustedes saben, por ejemplo, que a los bebés, cuando están jugando, no es recomendable distraerlos. ¿Por qué? Porque ellos están meditando. Piensen ustedes un juguete nuevo, que para un bebé es... ¿Qué es lo que pasa? Él necesita probarlo, chuparlo, morderlo, pasárselo por la cabeza, aventarlo. Y ver todos los efectos que existen alrededor de esa situación. El ser humano, nosotros aprendemos así, aunque ya no chupemos los libros y no nos los pasemos por la cabeza y demás. Nosotros aprendemos moviéndonos, kinesiando, hablando, tocando, dialogando. Ya como adultos lo que más nos ayuda a aprender es compartir con otros. Lo que tú aprendes con personas cercanas, eso se te graba para siempre. Esa es la razón, por ejemplo, por la cual para los nenes no es recomendable las pantallas hasta los 3 años. Porque la pantalla es nada más un recurso visual. ¿Y qué necesitan ellos? Gusto, oído, tacto, olfato, vista. Sabor. Sabor, todo, ¿verdad? Entonces, cada uno de nosotros necesita activar su propio poder interior, practicando, viviendo y demás. ¿Qué decíamos del heptario? Ah, pues tú lo piensas. Yo soy positivo, yo soy el amor o yo soy la prosperidad. Tú lo sientes, lo decretas y aparte lo tocas. Entonces, el heptario, hay algo a tu inconsciente que le dice, ese decreto es real. Ese decreto lo estás sintiendo. O sea, estás tú comenzando a decretar y a tocar esos decretos. Entonces, esa es la magia que tienen los heptarios, los yapamalas, los rosarios y demás. Que tú vas sintiendo el decreto físicamente. Y eso te deja un registro muy tremendo. Aparte de que toda la energía con la cual decreta se queda en tu heptario. Entonces, el heptario se va poniendo cada vez más brillante. Conforme lo vas decretando, se va poniendo más bonito. Entonces, si ustedes tienen un heptario, se les ve más bonito conforme más lo usan. Brilla más, digámoslo así. Y se queda como una energía de protección, de amor, de todo lo que hayas decretado allí. De tal forma que si hay un parientito, alguna persona que es especial para ti, que está pasando por alguna prueba en su vida, tú se lo puedes obsequiar y le estás dando, digámoslo así, todos tus decretos allí metidos para que a esa persona le protejan, le ayuden, etcétera, etcétera, etcétera. Y tú te puedes hacer otro nuevo, decretar otro nuevo, etcétera, etcétera. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, el poder interior tiene una repercusión en el exterior. Todo lo que hemos vivido en nuestra vida tiene que ver con nuestro mentalismo. Solamente que, como ya se los dije, ha estado mal ubicado. A veces pensamos cosas que no nos conviene pensar y las alimentamos. Estamos así como, pues no quiero decir nada negativo, ¿verdad? Pero nos vamos por las nubes y nos pasa algo y ya creemos que ya nadie nos va a amar. O apenas nos detectan una cuestión de salud y decimos, ya estamos haciendo el testamento. Sí, ¿verdad? Pero, qué sé yo, somos muy, te digo que la mente se vuela, se va. Ves a alguien en el bus, le haces ojitos y ya dices, ay, ¿de qué color van a salir los ojos de nuestros hijos? Y apenas te miró ahí, ¿verdad? Apenas te volteó a ver. Pero la mente se vuela. Por eso le dicen la loca de la casa, ¿verdad? Este es Santa Teresa de Ávila. Porque la realidad es que necesitas tenerla trabajando para ti en cosas constructivas, que vale la pena. Y allí es donde está el gran trabajo. Y aquí viene la magia. ¿Cómo nos aseguramos de que pensamos algo? Si el pensamiento es invisible. La única forma de asegurarnos es cuando lo hablamos. Cuando tú hablas, no puedes pensar en otra cosa de la que estás hablando. Entonces, por eso el decreto se vuelve poderoso, porque estás dirigiendo tu mente hacia eso. Y es evidente. Obviamente el decreto, por eso ustedes ven que el decreto es conciso, es con energía, es poniéndole, digamoslo así, todas las fibras de tu ser, porque eso te obliga a estar allí. No es lo mismo cuando decíamos, ah, Padre, no es lo de la mente. ¿Por qué? Ni sabíamos qué decíamos y estábamos pensando en el rosario y que si iban a servir tamales después del rosario o qué, ¿no? Así es la vida, les digo. Entonces, bueno, todo esto está siendo grabado para que ustedes puedan, si quieren después, recapitularlo, estudiarlo. No tienen que tomar anotaciones ni nada por el estilo. Todo esto se graba en el corazón, en el alma. De tal forma que cuando ustedes lo ocupan, les va a salir el decreto. Les va a salir la visualización. Y todo esto, como les dije, son las enseñanzas del maestro Saint Germain recargadas. El maestro Saint Germain lo que quiere es que nosotros nos liberemos de cualquier pesar, sufrimiento, malestar, de las cosas que no nos funcionan en la vida. Y por eso, él se ha dedicado a dar su enseñanza. Y hoy vamos a trabajar la visualización, que es súper importante. ¿El mentalismo cómo trabaja? En imágenes. Y las imágenes son objetos visuales. ¿Dónde se ponen? Aquí en la pantalla del entrecejo. Esta pantalla es tu cinema privado. Aquí puedes ver todo lo que tú ocupes ver. Si es positivo, aquí se te va desarrollando el llamado tercer ojo. Que es el chakra de visualizar perfección. Si tú empiezas a la gente a visualizarla perfecta o a visualizar tu vida perfecta o tu salud perfecta o tu amor perfecto. Si tú empiezas a trabajar aquí en esta pantalla, eso no tiene otra cuestión que ocurrir en tu vida. Porque aquí es donde existe un gran poder. Va alineado a una energía muy potente que ya vimos. Desde la presencia yo soy baja la energía, se entra en la cabeza, llega el corazón, llega todo nuestro cuerpo, pero cuando tú subes la energía, aquí está una llamada glándula pineal. La glándula pineal es como una nuececita que está en el mero centro, centro, centro de tu cabeza. Entonces, en realidad esa glándula pineal tiene proyección, digámoslo así, para arriba, para adelante, para todos lados. Cuando tú visualizas, entonces empiezas a trabajar con esa energía en el tope de la cabeza y es la energía de las más altas que puedes usar. ¿Dudas hasta acá? Muy bien. Entonces, ese poder interno todo lo tenemos. Con cada latido de nuestro corazón está viniendo ese poder interno. Solamente que pensamos que es solamente físico. Y ese poder interno va a tu vitalidad, va a tus pensamientos, va a tus sentimientos. Y allí viene el gran truco metafísico para sentirse rico. La riqueza no solamente es física. La riqueza, todas las pensamientos que les vienen son riqueza. Todos los sentimientos que han sentido son ricos en sentimientos, en inspiraciones, en lo que les rodea. Toda la gente que está aquí con nosotros que nos rodea es justamente riqueza de cariño, amigos, gente linda, etcétera, etcétera. Y eso está en su vida. A veces nada más pensamos en yo para qué quiero a este, yo quiero dinero, ¿verdad? Pero esas personas que están a nuestro alrededor representan y reflejan la riqueza. Que tú te levantes un día energético, energizado, es riqueza de energía. Entonces uno tiene allí para sentir ese poder y esa riqueza, solamente que uno debe de reconocerla. Y eso se hace con el yo soy. Si quieren podemos decretar y podemos decir yo soy. Yo acepto la riqueza que se me da en cada pensamiento, en cada sentimiento, en cada inspiración. Yo vivo la riqueza con la gente que me rodea, con la enseñanza que viene a mí, con la energía que siento en mi cuerpo. Yo me esfuerzo por invertir esta riqueza para que se multiplique en bien, en salud, en prosperidad, en dinero, en felicidad, para mí y para todos. Así es y así será. Gracias Padre. Decía Leonardo da Vinci, le decía Dios, Dios tú nos das los dones pero nos pides a cambio el cansancio. No es que se tengan que vivir cansados sino el esfuerzo. El esfuerzo de utilizar esa riqueza, todo ese poder interior para proyectarlo en sus acciones hacia un fin determinado, eso es justamente lo que multiplica y es como si invierte la riqueza. Tú inviertes toda la riqueza que tienes en fines determinados, tu energía y demás. Y si tú ocupaste tu día constructivamente, invertiste bien esa riqueza. Es la famosa parábola de los talentos de Jesús. ¿Se acuerdan de esa no? Sí. Este, donde el que las multiplicaba le fue dado más. Más. Y al que no lo hizo nada con eso, se le quitó. Entre tú trabajes mejor tu riqueza, se te va dando más. Más abundancia de energía, de prosperidad, de socios, de amigos, de espacio, de tiempo, de recursos, porque eso es muy importante. El tiempo también te hace rico. Hay personas que no les alcanza el tiempo, son pobres de tiempo y no pueden hacer lo que les gustaría hacer. Es pobreza también. Y al contrario, si tienes tiempo para pensar en Dios, ya. tienes algo muy grande, tienes algo que se va a incrementar en tu vida y te va a hacer cada vez superior. La visualización. El secreto de manifestar cosas en el mundo está en usar el poder espiritual para formar la imagen. Luego, el gran silencio precipita la forma por medio de la imagen visualizada. Entonces, vamos a trabajar hoy mucha visualización, pero les pido que visualicen una sola cosa que quieran precipitar, que quieran manifestar en su vida. Vamos a abocarnos a esa precipitación o a esa visualización. Entonces, vamos a empezar a visualizar eso que nosotros deseamos manifestar como solución. ¿Vamos bien hasta acá? O sea, si tú quieres salud en tu cuerpo, tú visualiza tu cuerpo sano y demás. No visualices al doctor dándote una receta y luego tú yendo a la farmacia y luego comprando la medicina. No. Tú no te ocupas del proceso, del cómo llegas a eso. Te ocupas de el cuadro final. Tú ocupas dinero para pagar un viaje. Tú visualiza el viaje. Tú no ocupas el dinero. Tú ocupas el viaje. Cuando decías una suma de dinero, tú visualiza cubriendo ese dinero. ¿Me entienden? Es la solución final de eso que deseas manifestar. ¿Dudas hasta acá? Entonces, bueno, vamos a, en nuestro sitio, vamos a quedarnos en silencio y vamos a visualizar en nuestra pantalla mental ese hecho cumplido. Vamos a visualizar esa imagen donde cuentas con esa solución donde está presente esa manifestación ya activa, ya en el uso que se le va a dar, que es constructivo, positivo, forma parte de tu bien, y del de todos. Y ahora vas a visualizar cómo de tu garganta sale un rayo azul que va imprimiendo en la luz esa visualización. De tu mente vas a visualizar un rayo dorado que va delineando esa visualización haciéndola cada vez más nítida, más definida, muy brillante en la luz. Y ahora desde tu corazón visualiza un rayo rosa con esa pasión, con ese amor que envuelve esa visualización y la protege. Y decretamos que esta visualización queda protegida con el poder del amor divino. gracias Padre que así es. Estamos comenzando. Es muy importante proteger las visualizaciones. No le vayan a preguntarle al lado ¿qué visualizaste manita? No le vayan a decir a Raúl ¿qué visualizaste manita? ¿verdad? ¿por qué? Porque en el momento en que tú comentas tu visualización se pierde el poder. Dice el maestro que es la razón por la cual las cosas no ocurren porque las andamos contando para todos lados. No les damos tiempo de que germinen. Entonces no se lo puedes comentar ni a tus cinco parejas ni a tu mejor amigo ni a tus padres ni a tus hijos porque lo pones en manos ya de una cuestión humana. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces es es así ¿verdad? Ni a tu madre le puedes contar perdóname Carla no se lo puedes contar a tu mami porque ¿qué tal si tú te quieres ir a vivir a Noruega? Y entonces tu mami dice no en Noruega hay vikingos está muy frío hay vikingos ¿qué vas a hacer allá? Entonces ¿qué pasa? la visualización ya ahí se evapora entonces no se puede contar nada de eso dice el maestro Jesús lo que eres ores en privado que te sea dado en público todas las oraciones decretos el trabajo espiritual es es lo más íntimo no sé quién de aquí tenga OnlyFans levanta la mano bueno la espiritualidad es más Lucero la espiritualidad es más íntima que la sexualidad porque ya sabe todo el mundo ahora la sexualidad la presume dice yo soy de tutti frutti yo soy de esto a mí me gusta del otro la espiritualidad no la espiritualidad es sagrada es íntimo eso es lo más lo más lo más íntimo que tiene el ser humano entonces no se le puede contar a nadie todo lo que tú hagas espiritualmente hablando hay gente que dice oh yo rezo por ti todos los días y luego ¿verdad? hay que pasar hay que pasar pues sí entonces siempre recuerden pensar primero en su presencia yo soy primero hay que sentir esa presencia divina hemos estudiado hemos trabajado un método de contemplación en la presencia yo soy de un minuto ¿se acuerdan de él? sí son 20 segundos observando la presencia así la vamos a visualizar en nuestra pantalla mental 20 segundos sintiendo todo lo mejor que hayas sentido en tu vida qué sé yo cuando nacieron tus hijos cuando viste a tus padres cuando viajaste cuando te enamoraste cuando pagaste una cuenta por primera vez que te hizo feliz poderte hacer cargo de tus cuentas qué sé yo todo lo más lindo de tu vida ese sentimiento se lo vas a redirigir a la presencia y se lo vas a enviar como amor como adoración y en los últimos 20 segundos nada más respiras y sientes el latido de tu corazón ¿les gusta? ¿dudas? vamos a hacerlo 20 segundos vamos a dedicarnos a mirar en nuestra presencia yo soy vamos a visualizar esa presencia libremente vamos a pensarla sentir solamente observarla si hay algo que nos llame más la atención de nuestra presencia divina concentrémonos allí y ahora vamos a comenzar a sentir todo lo mejor de nuestra vida y vamos a enviárselo a esa presencia divina como si fueran flechas de puro amor de puro rayo rosa de amor y adoración entregándole o devolviéndole todo lo que en nuestra vida te has expresado en bien en paz en fe en pureza en belleza y por último simplemente vamos a respirar a nuestro propio ritmo espacio y vamos a sentir el latido de nuestro corazón gracias padre entonces nosotros vamos sintiendo esa gloria esa presencia y eso es muy importante porque todo lo que tú visualizas todo lo que tú decretas esa presencia viene de esa presencia ella es la fuente de todo lo bueno de toda precipitación de tu vida entonces el gran secreto metafísico es hacerse un lado para dejar que la presencia yo soy manifieste lo que viene a nuestra vida es digamoslo así con cierta renuncia y ese es el gran silencio ya les dije que la clave es no contárselo a nadie quedarse en silencio porque en el silencio se queda registrado esa visualización que ustedes van haciendo dice el maestro Saint Germain el gran silencio es el poder más grande del universo todo el gran silencio impulsa la imagen hacia la expresión y manifestación externa si tú visualizas y te quedas en silencio de no contarle nada a nadie pero te quedas en paz de esa visualización eso ya se queda en ese registro akashico se queda en la sustancia cósmica registrada y esa sustancia empieza a buscar cómo se va a precipitar esa cuestión uno tiene como que dejar ser esa energía porque si uno es como un pastel si uno está mete el pastel en el horno y lo está abriendo y abriendo y abriendo y abriendo pues eso no va a cuajar no va a terminarse de coser como deseamos ¿verdad? en cambio tienes que legarlo tienes que soltarlo tienes que hacer un cierto una cierta renuncia por aquello que deseas manifestar en tu vida entonces es decreta todo lo lindo en tu vida visualiza todas las cosas lindas pero al mismo tiempo tienes que tener una actitud como de renuncia a ello no sé si les ha pasado que querían algo durante mucho tiempo en su vida el otro día una estudiante me dijo este yo tenía el amor de mi vida mi amor platónico durante mucho tiempo esa persona era mi amor platónico y yo pues siempre quería con esa persona y entonces ¿qué pasó? que un día a ella le dejó de importar pasó y pues estuvo enfocada en su vida en otras cosas y entonces que el amor platónico la busca y le dice oye mira quiero ver si podemos hacer algo y demás y estaban a kilómetros de distancia y ella dijo ¿por qué en este momento que no me interesa que esté en este momento de mi vida que no me no me satisface nada de eso ¿por qué se manifiesta esto en mi vida? y así hay muchas cosas ¿verdad? hay cosas que vienen después de años y dices ¿por qué ahorita que ya ya no lo deseo tanto? pues por lo mismo porque tenemos que aprender a usarlo en renuncia dice dice un empresario el dinero viene cuando no lo necesitas pero si tú andas apurado el dinero no va a venir ¿por qué? porque en el gran silencio hay una gran renuncia hay una gran paz hay una gran soltura por eso uno debe de concentrarse justamente primero en sentir en esa presencia esa paz esa fe ese amor y entonces ya empiezas a visualizar pero si andas apurado imagínate estás ahí todo presionado visualizando así como y en el espíritu no existe la musculatura al contrario entre más tenso te pongas el tratamiento espiritual menos funciona las leyes espirituales funcionan a la inversa de las leyes materiales o físicas diríamos acá entre más le puches entre más desfuerces entre más batalles en el mundo físico las cosas más salen en el mundo espiritual es completamente al revés entre más te sueltes entre más te relajes hay una ley que se llama la ley de relajación te tienes que relajar porque andas allí todo tenso por la vida tienes que andar relajado 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 el cuerpo relajado ¿verdad? entonces es muy importante porque así se lo entregas si tú de verdad confías en ese gran silencio en esa presencia divina tú le sueltas toda esa presencia muy interesante entonces eso es de lo que se trata este trabajo de visualización ¿lo tienen? la sustancia universal empieza a dejar ese registro allí y uno lo va proyectando y uno lo va trabajando siempre en la luz siempre visualicen todo en la luz lo que quieran que se cumplan visualícenlo en la luz como en un sol justamente que los va inspirando y sobre todo pueden agarrar muchísima fuerza todas las mañanas cuando es posible todavía ver el sol como por ahí de las 7 de la mañana ¿verdad? que el sol todavía puede escachar los rayos y respiren esos rayos y allí eso sientan justamente como se va a su corazón muy poderoso entonces la visualización pone la imagen y entonces es imposible que una imagen registrada en el silencio interno no se manifieste ustedes le ponen esa imagen ¿y qué hay que hacer con esa imagen? una vez que ya la tienen ahora sí escríbanla lo más clarito que puedan posible mi cuerpo sano todas mis extremidades flexibles todos los movimientos de mi cuerpo los puedo hacer bien qué sé yo todo 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 con detalle hay veces que los sustentes vienen y me dicen Román ¿cómo puedo pedir una casa con dos habitaciones con tres baños con un piso de mármol que tenga dos planos de altura pues así como me lo estás diciendo y allí viene el truco ¿verdad? cuéntaselo como si fuera alguien a quien le tienes confianza cuéntale a quien más confianza le tengas dice ¿verdad? pero pones así como si se lo contaras a un amigo la presencia divina esto funciona así tienes que vivir en familiaridad con eso entonces te sueltas ¿y qué vas a hacer? leerlo todas las noches y todas las mañanas entonces te vas a dar un tiempito para ti es un tiempo íntimo ¿verdad? es un tiempo de relajación interior y te vas a poner a visualizar y luego lees tu plano proyecto que tienes en mente y te vas a dormir cuando tú te vas a dormir el último pensamiento que tengas genera un eco es como si se repitiera una y otra 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 vez o sea como que trabajas aceleradamente sobre esa imagen mental es muy poderoso y en las mañanas cuando te levantes visualizas tu presencia y entonces vuelves a leer tu proyecto divino tu proyecto constructivo que tengas en mente porque entonces eso va a canalizar toda la energía de tu día hacia ese propósito ese tratamiento dice Connie Mendes enseña que se llama te regalo lo que se te antoje si tú tienes una duda de que estás pidiendo o no correctamente puedes hacerlo en forma de oración científica y al final de eso que estás decretando dices en armonía para todo el mundo de acuerdo con la voluntad divina bajo la gracia y si está en ley de manera perfecta gracias padre eso se llama la oración científica todos la conocen tenemos un chat del grupo de acá de los ángeles pidan que se les ingrese aquí al final les ponemos el código QR y allí pueden preguntar cualquier cosa que se les que ocupen de lo que estamos viendo hoy de todas formas todo está en los libros los libros prácticamente pilares servicios y los textos del maestro San Germán viene todo esto que estamos viendo acá vale entonces te tienes que relajar te tienes que dar tiempo para ese ese trabajo de tu poder interior yo estaba muy chico cuando aprendí metafísica gracias a Dios a los 19 y mi mamá digamos me heredó un libro de metafísica y entonces el maestro San Germán y Connie Mendes enseñaban visualiza esto visualiza la luz visualiza lo que quieres y así empecé digámoslo así a practicar metafísica y me sorprendió lo que empezó a ocurrir para mí de ese de ese tamaño digámoslo fue que un día yo dije no es que yo quiero que más gente sepa eso si es tan fácil ¿por qué nadie me enseñó eso? y y es así digámoslo la razón por la cual yo estoy acá yo no soy espiritual yo no soy este monje no soy metafísico no soy este profesional de metafísica no soy experto en metafísica soy un cuate un güey un chamo un vato que le gusta esto que vio y que ve estas cosas que funcionan que te hacen tener una vida bonita y el punto es justo que si existe esa posibilidad yo te digo que te cuesta probarlo pruébalo una semana y ve que pasa pruébalo un mes después y ve que pasa que puedes perder una hoja de tu libreta para que anotes esto un minuto antes de dormirte antes de visualizar hacemos tanta cosa discordante ¿verdad? que esto es una minucia pero trae grandes resultados es increíble que una cosa tan sencilla tenga tanto poder pero uno tiene que verlo por sí mismo ¿vale? hay que sostener la imagen firmemente hasta que la impresión sea tomada por el gran silencio como una foto fija necesitas consistentemente visualizarlo un día sí al otro también otra vez otra vez otra vez necesitas mantener tu foco en esa imagen ¿vamos? o sea que a la primera por eso la anotamos para que no se nos olvide y aparte la mente es curiosa ¿verdad? tú estás visualizando tu auto pero un día lo viste el Tesla blanco y al día siguiente pasa un Mustang azul y dice no el Mustang azul me gustó y empiezas el Mustang azul y luego un Lexus plateado y tú tú quieres un auto pero todos los días estás cambiando el arquetipo la visualización pues no va a terminar de cuajar porque aquí tienes uno aquí tienes otro a medias aquí tienes otro entonces de los tres no se hace uno pues necesitas así ¿verdad? como con el marido le hiciste con uno y ahí te quedas hasta que hasta que sea de provecho ¿verdad? o que no Mari Gil ay se llega el momento que se cree Dios yo lo voy a cambiar ilusa ay Mari Gil luego nos cuentas tu novela de verdad todos los domingos ¿a qué hora es tu? a las siete y media con siete y media cuentos de Mari Gil de Metafísica ok en la página de Mari Gil o en la de Metafísica Los Ángeles ahí Facilita Mari Gil para que escuchen Facilita Mari Gil Facilita Facilita Mari Gil es así tal cual y este y se entretienen un rato ahí con la Mari Gil en lugar de ver van a ver de dónde se basó María Mercedes Mariela del Barrio y Marimar juntas muy bien entonces una profesión algo que quieras hacer tienes que visualizarlo primero eso es muy interesante tienes que ponerte allí actualmente las nuevas generaciones tienen un poder de manifestación muy ágil porque ellos creen en estas cosas así no más entonces tienes a muchos morritos muchos morrillos que están teniendo un éxito muy tremendo y dices pero si para lograr ese éxito muchos necesitaron una vida completa para volverse leyendas y hay jóvenes que ya están en la cima artística profesional empresarial por dedicarse a visualizar porque creen en la ley de manifestación justo ahorita que tocan a los niños estaba con un grupo de niños y haciendo decretos y le digo dibujame que quieren cuáles son sus sueños de futuro y ahorita que mire la imagen dice un niño como de 5 años le dice yo quiero volar le digo oh mira que interesante y como quieres volar me dice pues yo no sé pero yo quiero volar le digo en un aeroplano en un jet en un avión en que quieres volar en el coche pues no sé dice pero yo quiero volar eso le digo pues decrétale se te va a dar la habla y ya pues les enseñe los decretos del yo soy y lo otro me dice me hace un dibujo con una cancha de fútbol con todos los niños los porteros y todo y le digo y que quiere hacer con esto que representa tu dibujo es que yo yo quiero ser un profesional del proyecto ya está le digo solo es cuestión de que te dediques de decrétalo pero prácticalo y ya está en esa visualización esos sueños que para ellos no les cuesta yo quiero ser nacemos con eso ¿verdad? un niño tú lo ves jugando con su juguete lo ves y en qué momento nosotros perdimos ese poder de imaginar y de visualizar cosas es uno de los poderes del ser humano muy importante el poder de imaginar los libros la lectura está comprobado hicieron un experimento aquí en Estados Unidos y le pusieron a ciertos niños de un condado a leer puros libros de ciencia ficción a diferencia de otros condados donde les ponían cualquier otro tipo de historias pues lo que sucedió con esos chicos de ese condado fue que todos se dedicaron a ámbitos de la industria aeroespacial en la NASA y distintas empresas que ahora están mandando satélites escuetes y distintos ámbitos a la luna ¿por qué? por el poder que crea la ciencia ficción en la mente de viajes espaciales de cosas y demás entonces eso es así no importa qué edad tengas todavía José puedes ir al espacio no importa tú te pones a trabajar no hay límites para el gran asunto y la lectura hace eso qué pasa con los libros de metafísica especialmente estos libros que no son nuevos pero que se están reeditando son llamados misterios de velados la mágica presencia explican vivencias del maestro Saint Germain con sus estudiantes entonces tú vas a conocer las historias de ellos pero eso como estamos hablando de planos de realidad superior de planos de realidad divina tu mente se eleva y es muy posible que si tú te conectas con eso tú andes allí viviendo en esos planos muy muy próximo ¿por qué? porque todo es mente y existen planos de manifestación no solamente existe el plano físico existen planos superiores que trabajan así como estamos nosotros aquí pero en este caso a niveles superiores ¿verdad? entonces hay que darnos tiempo para meditar y para visualizar meditar es como lo hicimos ¿verdad? respirar concentrarnos en un objeto en este caso la mejor meditación que pueden hacer es en la presencia yo soy así como lo practicamos y visualizar ahí si visualizan lo que quieren manifestar en su vida es mucho mejor eso que estar viendo la vida de otras personas ¿cuánto? lo suficiente para activarlo en tu mente se empieza a hacer vivo eso es ahí donde tenemos nosotros que hacer un ejercicio y sobre todo las cosas que más queremos manifestar requieren tiempo o sea yo si les digo por ejemplo hay cuestiones que tienes que estarlas visualizando un año para que sucedan tienes que mantener tu mira bien puesta hacia ese asunto bien clarito bien definido ¿me entiendes? o sea la constancia es la clave de que la visualización se quede allí pero una vez que se queda allí trabaja por sí sola entonces no hay que perder de vista eso estudia esto diariamente hasta que llegues a la visualización perfecta que ocupas entonces puedes trabajar con este pensamiento con este entendimiento de visualización ver ¿qué me está haciendo falta? la presencia yo soy oh ¿qué ocupo? ah bueno a lo mejor no tengo el motivo correcto voy a hacerlo con la oración científica ¿qué me está faltando en esta visualización? ah amor sabiduría voluntad ¿qué ocupo? ah no lo estoy decretando todas las noches ¿me entienden? entonces tú vas viendo cómo te puedes ir mejorando en este ámbito de visualización y por supuesto tienes que visualizar algo constructivo y que te apasione que te guste porque si no pues es allí como que pérdida de tiempo ¿verdad? ese poder interno nos está esperando que lo usemos ya les dije que lo tenemos muy desperdigado y es hora de que tomemos esas fichitas interiores y que las pongamos a trabajar para nosotros ¿dudas hasta acá? yo tengo un comentario y un agradecimiento de tantos años que te conocí que me aceptaste con estas señoritas que eran una niña chiquita y yo siempre empecé a decretar y a decretar su inteligencia su sabiduría por hoy el lucero ya se me agraba de la jespa con honor ay gracias padre y Jocelyn es una niña muy inteligente ha dibujado la cara de cualquiera que estemos aquí así a perfección sola y los decretos eso sí ella es corta libera pero aquí están ella la tienes en exorcismo constante y el lucero es gracias padre gracias padre rayo azul y rayo rosa que bueno le agradezco tantos años gracias a Dios gracias al padre verdad que es la presencia divina tú lo que has hecho has puesto a trabajar ese poder interno a los ángeles a los seres divinos en este caso en vías constructivas que son tus hijas que por supuesto todo lo que dijiste pues es es cierto verdad que se les desarrolló esa inteligencia y ese saber y eso es tal cual cuando uno aplica las leyes metafísicas no importa si crees en ellas o no no importa si tengas fe si creas en Dios y demás por supuesto conoces que la presencia divina está dentro de ti aunque no no sepamos hasta qué magnitudes eso se refiere pero tú empiezas a hacer el trabajito y el trabajito te va llevando por el camino que toca sin querer queriendo ¿verdad? dices ¿cómo llegué hasta aquí? ¿cómo ocurrió eso? y eso es maravilloso gracias a Dios entonces ahí ese poder espiritual se va desenvolviendo dentro de nosotros recordemos que estamos hechos a imagen y semejanza y desde el gran sol de la vida de la creación es que desciende a nosotros ese poder ese poder está dado en la llamada monada y la monada es nuestro ser de luz nuestra presencia que un día se va a volver presencia yo soy nosotros estamos con un gran adelanto porque el yo soy es cuando ya eres están de acuerdo conmigo pero gracias al maestro Sanger Men se dio el permiso para que un ser humano aún no siendo todavía amor ni prosperidad ni salud pueda por medio de esa conexión o de esos brincos dar toques a esa presencia yo soy y que esa perfección se empiece a precipitar en nosotros ustedes saben Jesús conocía el yo soy Jesús hacía decretos con el yo soy yo soy el camino la verdad y la vida yo soy la puerta abierta que ningún hombre puede cerrar yo soy el buen pastor yo soy la resurrección y la vida hay mínimo siete decretos del yo soy de Jesús allí presentes porque él ya era un maestro a todas luces y nosotros que estamos preparándonos estudiando y demás ya tenemos acceso a eso es para tomarlo y no bajarse de allí uno de los métodos más sencillos que a mí me parece es el del yo soy con el heptario entonces son siete cuentas de los siete rayos y con el yo soy en las primeras cuentas azules yo soy fortaleza divina cuentas doradas yo soy sabiduría divina siete veces rosa yo soy amor divino blanco yo soy belleza divina verde yo soy salud divina oro rubí yo soy provisión divina violeta yo soy transmutación divina o libertad divina entonces te pones así justo con ese yo soy duro y dale reclamando tu herencia divina tu visualización tu belleza tu salud todo eso es digno todo eso está dado para nosotros por herencia y cuando un ser humano empieza a reclamar ¿sabes qué dice Dios? ese es mi hijo diría el Espíritu Santo ¿verdad? ese es mi hijo en quien he puesto esos dones pero porque los reclamas y ese reclamo tiene que ser como cuando le reclamas al árbitro no era penal al árbitro tiene que ser yo soy la provisión divina y no me cabe duda y yo soy la paz y yo soy la prosperidad y yo soy la salud y te pones allí hasta que eso se manifieste yo tengo una pregunta cuando uno hace el decreto con el secretario uno no puede decir como yo soy el esposo con la política de la secretaria si es exacto tú puedes hacer el mismo decreto en el 7% o sea 49 decretos con el mismo decreto no hay límites para eso exactamente entonces tú te pones con eso ahorita estamos con un decreto que les comentaba desde la tarde que es yo soy la manifestación de Dios en acción ¿cómo es? yo soy la manifestación de Dios en acción 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 yo me lo aventaría todo el lectorio así de tu casa a tu trabajo de tu trabajo a tu casa de aquí a donde vayas en una cola en una sala de espera antes de dormir te pones ¿verdad? Y otro decreto poderosísimo para recobrar la prosperidad, por si en algún momento se les fue, yo soy la resurrección y la vida de mi provisión ilimitada de dinero y de toda cosa buena. ¿Cómo es? Yo soy la resurrección y la vida de mi provisión ilimitada de dinero y de toda cosa buena. Te acabas el heptario así, tres veces al día y ves que pasa. Eso es, digámoslo así, en los casos ya más urgentes de prosperidad. Mira, les he contado de esta mujer que tenía a su esposo desempleado y ya no lo aguantaba porque se la pasaba en el sofá cama cambiándole a la tele. Llegó a la charla de metafísica y me dijo, ¿qué hago? Mira, ¿cómo se funciona el heptario? Mira, pues así le expliqué, ¿verdad? Y ella fue con su esposo y le dijo, mira, de ahora en adelante te vas a poner con esto y vas a decir, yo tengo trabajo, yo tengo trabajo, yo tengo trabajo. Y pues el hombre, en lugar de cambiarle el control, yo tengo trabajo. Un día, cuenta esta señora, después de meses que volví a verla, le llamaron de quién sabe dónde porque ni siquiera estaba buscando trabajo el hombre para ofrecerle un trabajo. Y esa mujer llegó así como con prueba de fe y dice, ese heptario es milagroso. Mi esposo encontró trabajo y era la mujer más feliz del mundo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué estas son leyes? No representan justamente cómo trabaja la vida en la dirección correcta con las leyes del amor, de la provisión, de la pureza, de la paz, de todo lo constructivo y bueno. Y cuando uno se asocia o se amiga con esas leyes, entras en la autopista, te colocas. Yo ayer a las 12 del día tuve que dar un dinero y yo decreté que ese dinero, o sea, no va a regresar. Y luego ya está contento, desde después estaba sufriendo, pero ahí le dije, no, ya. Eso. A las 3.45, la misma cantidad de dinero. Y de este momento, a las 3.45, la misma cantidad de dinero. Y de este momento, a las 3.45, la misma cantidad de dinero. Eso. Pues así es, ¿verdad? Y a las 3.45, la misma cantidad de dinero. Esa es la ley. Pero tú dijiste algo muy importante. Cuando ya te determinaste hacerlo, ¿verdad? Que andabas sufriendo varios días y un día dijiste, ya, voy a pagar esto. Cuando tú te determinas justamente a ser provisional, a ser próspero, a ser generoso, la energía entonces empieza a venir de vuelta hacia ti. Entonces, sí, todo la vida es un decreto y la visualización es vital para ese proceso. Tienes todo el poder dentro de tu conciencia para moldear tu mente, tu cuerpo, cualquier atributo que desees. Entonces, me voy a confesar ante ustedes. Yo empecé a estudiar metafísica a los 19, pero yo era un muchacho chaparrito. Y tenía voz de pito. Más que de pito, de gallo, ¿verdad? Como es que se te salen los gallos. Como el gallo Claudio. Hola, amigos. Y entonces, yo me ponía en las noches y decía, yo quiero crecer, yo quiero crecer, yo quiero crecer. Y de pronto llegaron los 18 y no crecí. Los 19 y todavía no, los 20 nada. Pero a los 21, llegué a la estatura que tengo ahorita, que no es mucha porque mis amigos, yo quería crecer porque mis amigos eran de 2 metros 1 a 90. Y yo era chaparrito, yo era de los más chaparritos que andaban con ellos. Entonces, yo tenía esa motivación para crecer. Igual con la voz, yo dije, ah, yo quiero, yo, bueno, no era como que sabía cómo quería hablar, pero yo sabía que no quería hablar como hablaba. Yo no quería tener ese tono de voz. Y me dediqué a decretarlo chiquillo, yo creo que tendría 15 años en todo ese proceso. Pero justamente son esos poderes de manifestación que uno tiene para sí. Y uno se pone con eso y ve los resultados. O sea, no importa. Tu mente, tu cuerpo o tus atributos, lo que tú quieras expresar en tu vida. Y hay cosas que van a ver que van por la autopista. Que ustedes rápido decretan y rápido se precipita. La energía te dice, por ahí es. Pero cuando uno tiene así como una cosa medio rarilla, un motivo extraño para decretar eso, porque se lo viste a alguien o porque dices que ya es hora de que yo me ponga las pilas, o sea así o así, eso trae una cierta tensión si se dan cuenta, que como que no funciona muy bien con esto que estamos hablando. Tiene que haber relajación tal cual. Tiene que haber buena onda. Tiene que estar así en una actitud generosa, en una actitud de riqueza en tu vida, para poder que eso acomode. Entonces, va por allí ese trabajito interior. Podemos decretar para que se abra nuestra conciencia en este entendimiento. Y decimos, espérenme un momentito, ahí está. Yo abro la puerta de mi conciencia para recibir el pleno uso y entendimiento de su inmenso poder. Otra vez. Yo abro la puerta de mi conciencia para recibir el pleno uso y entendimiento de su inmenso poder. Gracias Padre. Estamos diciendo que yo abro mi conciencia para entender mi conciencia y el poder que tiene mi conciencia. Interesante. El entendimiento está leudando como el pan. Dice el Maestro Jesús al respecto de la conciencia divina. El reino de los cielos es como un pan que va teniendo, este... ¿Cómo se le llama esto que hace crecer el pan? Levadura. Y el pan crece y crece y crece y crece y crece. Tu conciencia, si cuando tú pones, te pones a trabajar en tu conciencia divina, estudiando, decretando, haciendo tu trabajo de conexión interior, va a empezar a crecer solito, solito, si tú le dedicas su trabajito. Y esto requiere esfuerzo y cooperación consciente, ¿verdad? Como hicimos el decreto. Yo me esfuerzo por ser más constructivo, más positivo, por toda esta riqueza que siento en mi vida, invertirla para hacer algo positivo, de bien, de ayuda, altruista. Me contaba aquí, Silvana, que ella, pues tiene muchas ofertas laborales, ¿verdad? Pero que hay ofertas que no le gustan porque ella quiere servirle a los viejitos. Que porque ahí se siente cómoda, feliz, contenta. Pues, no hablamos de sumas, ¿verdad? Pero ella dice, allí es donde me gusta estar, ahí es mi mero mole, me siento útil, feliz, contenta. Bueno, todo lo que decretes en ese ámbito, donde tu riqueza, tu poder interior, tus cosas lindas, las puedas utilizar para un servicio, para algo útil, eso tiene visto bueno de ahí arriba, como no te imaginas, ¿me entiendes? O sea, eso es, como les dije, la guía rápida. Te dan una autopista para que desarrolles todos esos talentos en esos ámbitos. Ya les platiqué del heptario, justamente en este sistema, para estar visualizando y decretando, contemplando y meditando en su gran actividad. Porque la visualización es el poder de visión de Dios actuando en la mente del ser humano. O sea, cuando tú visualizas, es Dios el que visualiza dentro de ti. No eres tú, es una actividad divina. Entonces, son estas cosas que nosotros vemos normales, bueno, no normales porque la gente usualmente no las usa, pero si nosotros empezamos a saber que es el poder de Dios, es el ojo de Dios, el ojo todo visor de Dios, viendo y visualizando a través de nosotros, entonces no lo tomaríamos tan normalito, ¿verdad? Entonces, empezaríamos a vivirlo en serio. Entonces, esta visualización se vuelve tangible y visible, y eso es muy importante. Ustedes siempre decreten que todo se vuelve visible y tangible. Gracias padre por este dinero. Visible y tangible. Gracias padre por esta salud. Visible y tangible. Exactamente, porque hay veces que no decretamos eso, y entonces viene la salud, pero no es visible ni tangible. O sea, tú estás pidiendo pruebas, evidencia de eso que estás decretando. Siempre pidan que se les manifieste físicamente que sea visible y tangible. A cada decreto o visualización. Entonces, hay que mantener la imagen en la mente. Y bueno, viene esta historia de los Beatles. Ellos, recuerdan, eran cuatro monitos, pubertos a los 15 años. No eran músicos, o sea, académicos. Tocaba uno la guitarra, el otro la guitarra, el otro la batería. Pero ellos tenían una meta en su mente. Entonces, dice, dice acá, John Lennon les preguntaba a los otros cuando estaban deprimidos. Cuando estaban en, sobre todo si se fueron a Hamburgo, en Alemania, y vivían en un, pues sí, como en un bodegón de allí de un cine. Hacían del baño allí mismo. O sea, todo descuidado, todo mal, pues. Y dice, cuando estaban deprimidos, cuando estaban pensando que el grupo no iba a ningún lado, que estaban de mierda, dice. Que iban vestidos de mierda, que estaban en un acuerdo para seguir tocando allí, este, de mierda, dice. Y yo les preguntaba, where are we going, fellas? Hacia dónde vamos, amigos? Y ellos decían, to the top, Johnny, o sea, a la cima, Johnny, en un acento americano. Y decía, y yo les preguntaba, where is that, fellas? ¿Dónde está eso, amigos? Y ellos decían, to the topper most of the popper most. O sea, a la cima del pop, del mundo popular del mundo. Y yo les decía, exacto, right. Al tope del mundo. Entonces, ellos hacían una oración. Este es el decreto de los Beatles. Los ponía a orar John Lennon, digámoslo así, por ese propósito. Y como eran cuatro, pues los cuatro, este, a pesar de la depresión, a pesar de, y ustedes saben quiénes son los Beatles ahora. ¿Lograron lo que querían? ¿Sí? Muy bien. Para cerrar esta sesión, ¿hay alguna duda? Vamos a hacer una visualización, un ejercicio de visualización completo. ¿Vale? Vamos a, este es un ejercicio para obtener resultados definidos, dice el maestro Saint Germain. El primer paso es determinar lo que se desea manifestar. Por supuesto, eso debe ser algo honorable, constructivo, digno de tiempo y esfuerzo. Asegúrate del motivo que te impele a traer semejante creación al exterior. Debes ser honesto contigo y con el resto del mundo. La motivación no debe ser simplemente el satisfacer un capricho de los apesititos sensuales. Recuerda que existe una gran diferencia entre el uso, el deseo, el apetito o capricho. El uso implica el cumplimiento de la gran ley universal del servicio. El deseo es la actividad expansiva de Dios a través de la cual se mantiene constantemente la manifestación y es la perfección en expansión. El apetito es simplemente el hábito establecido por la gratificación constante de la naturaleza sensorial y no es más que la energía enfocada y calificada por las sugestiones que nacen de las actividades exteriores de la vida. Asegúrate muy bien de no tener por dentro disimuladamente alguna sensación de que te agradaría beneficiarte a expensas del otro. Un verdadero estudiante saca provecho del siguiente entrenamiento. Toma las riendas y resuelve disciplinar y controlar conscientemente su ser inferior. Él escoge lo que ha de permanecer o salir de su mundo a través del proceso de visualizar en su mente, diseñar y traer a la manifestación un plan determinado de vida. El segundo paso es declarar el plan en palabras, tan clara y concisamente como sea posible. Escríbelo. De esta forma estarás grabando un registro visible y tangible de tu deseo en el mundo exterior. El tercer paso, vamos a comenzar acá, es cerrar los ojos. Y vamos a ver dentro de nuestra mente una imagen mental de tu deseo en su perfecta condición de actividad determinada de crear. Ve un cuadro dentro de tu propia conciencia y reconoce que es un atributo divino, que es Dios permitiéndote usar su visión, que es la visión de Dios la que estás visualizando, actuando, actuando en ti. Esta actividad de ver y poder crear son atributos de tu ser divino, el cual tú conoces y sientes en ti, en todo momento. La vida y el poder de Dios están actuando dentro de tu conciencia para impulsar hacia afuera, al mundo exterior, el cuadro que tú estás viendo y sintiendo dentro de ti. Continúa viéndolo, sintiéndolo, con gran luz definida, sigue recordándole a tu intelecto que esta habilidad de visualizar es un atributo de Dios. Recuérdale siempre a tu mente que es Dios. Y este es un don de Dios que tienes, es un poder espiritual tremendísimo. Es el atributo de la vista, del chakra del entrecejo, el poder de sentir, experimentar y asociarte con este cuadro perfeccionado es el poder de Dios. La sustancia usada en el exterior para formar tu cuadro y proyecto es la sustancia pura de Dios. Entonces, tú sabes que Dios es el Hacedor, la acción y el hecho de toda acción constructiva que jamás haya sido lanzada al mundo de la manifestación. Cuando tú usas así tu proceso, es imposible que tu plan no salga al mundo visible. Relee tu plano deseo tantas veces como te sea posible durante el día y siempre antes de dormirte, porque al dormir inmediatamente después de contemplar tu deseo dentro de tu conciencia, una impresión completa permanece allí sin ser molestada durante un buen número de horas, permitiendo que se grave profundamente en la actividad interior y dejando que se acumule y se genera la fuerza que le ha de impulsar a la experiencia exterior de vida. De esta manera, puedes llevar todo deseo o cuadro a tu conciencia para que entre al gran silencio del sueño. Allí será cargado con el más grande poder y actividad de Dios, los cuales están siempre en el corazón del gran silencio. Por ninguna circunstancia, debes comentar tu deseo o visualización con alguien. Esto es imperativo, ya que debes comprender que cuanto mayor sea la cantidad de energía generada y acumulada por tu visualización, tu contemplación, tu sentimiento y la realidad de tu cuadro, tanto más rápidamente saldrá a tu experiencia exterior. Visualiza esa imagen y ahora llénala de luz, una luz dorada que la envuelve completamente. Y podemos decir, gracias Padre, por la manifestación divina y perfecta de este proyecto divino. Gracias que así es, este don divino para todos. Gracias Padre. Pues con eso hemos concluido la actividad del día de hoy. Yo les agradezco su atención, su participación. Si les parece bien, para cerrar vamos a hacer la donación que permite sustentar y retribuir todas estas enseñanzas que hemos dado. Vamos a tomar nuestro donativo en nuestra mano derecha. Vamos a bendecirlo, agradecerlo y decretar la prosperidad. Y podemos colocar nuestro donativo y podemos decir, gracias Padre, por toda la riqueza, que inunda mi vida constantemente. Yo soy la precipitación de cada proyecto y de todo el suministro para llevarlo adelante al éxito y a la provisión para mí y para todos. Yo soy la provisión divina. Dios provee a la gente a través de mí. Dios provee a la gente a través de mí. Dios enriquece al mundo a través de mí. Gracias Padre porque así es y así será. Yo soy un ser próspero que manifiesta la provisión donde quiera que voy y doy gracias a Dios por ello que todo esto se expanda para mí y para todos con abundancia divina. Yo lo acepto yo lo exijo yo lo asumo yo lo asumo ahora y siempre ahora y siempre amén gracias Padre aquí hay una bolsita donde pueden colocar su donativo y hacérselo llegar a las demás personas también para que tengan esa posibilidad que no hay una bolsita